Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como la serie española de La Valla ha vaticinado el futuro de España. Decidme en los comentarios si queréis un vídeo sobre este tema. Cuando saltó la polémica, sí, los fans de Brie Larson lo han vuelto a hacer. Y es que tenemos una nueva entrega de Civil War, pero esta vez no será una película contra Thanos, sino entre los actores de reparto. Y es que todos los actores, excepto uno, de Avengers, se unieron para recaudar fondos para el candidato demócrata Joe Biden. Un señor que ha hecho y dicho cosas muy turbias. Pero de eso no hablaremos hoy aquí. Y también llamaron a no votar por Trump. De hecho, dieron una conferencia donde respondieron preguntas de los fans, siempre y cuando donaran para la campaña de Biden. Además de esto, han estado muy pesados en sus redes sociales, haciendo campaña por el candidato demócrata. Rúfalo, por ejemplo, ha dicho en Instagram cuáles le parecen temas clave a la hora de elegir un candidato a la Casa Blanca. Debemos elegir campeones que lucharán por el nuevo Acuerdo Verde y empujarán al Congreso a aprobar acciones contra el cambio climático que se pongan a la altura de la escala del problema con la urgencia que demanda el futuro de nuestro país. Chris Evans ha ido un paso más allá, creando la organización política a Starlink Point, que según su propia web es una plataforma de participación ciudadana basada en vídeos cuya misión es crear un canal de comunicación bipartidista y conectividad entre estadounidenses y sus oficiales elegidos con el propósito de crear un electorado más informado. Electorado bien informado, pero en la práctica solo intenta meterle esas casas a Trump. En fin, ¿quién fue el actor díscolo que no se sumó a esto? Bueno, pues fue Chris Pratt. ¿Y qué hicieron los progres? Lo que mejor se les da, llorar. Llorar y pedir que se le cancele. Parece ser que ya no basta con posicionarte en contra de ellos para que te ataquen. Ahora incluso, si no te significas de su lado, se creen con el derecho a lincharte y a atacar. De hecho, Chris Pratt es apolítico, libertario y no confía en la clase política. Y por esto mismo ya fue escrachado por llevar una camiseta con la bandera de Gadsden, como comenté en un vídeo que os dejo por aquí. Tal ha sido la presión de los llorones ofendidites de Twitter que los compañeros de reparto de Chris han tenido que salir en su defensa, cerrando filas ante el actor que estaba siendo acosado de forma absolutamente desmedida. Vamos a ver esta nueva pataleta progre y todo el revuelo que ha causado. ¡Adelante con la intro! Pero antes de empezar, este vídeo está patrocinado por El brazalete del último vástago, la primera novela de la autora valenciana Gineta Pardo. El brazalete del último vástago nos narra las aventuras de Luke, un muchacho de la generación Z, normal y corriente, que se ve envuelto en una serie de curiosas y tenebrosas circunstancias, a raíz de un brazalete que aparece misteriosamente en su muñeca. Únete, como ya he hecho yo, al variopinto elenco de personajes arquetípicos que acompañarán a Luke, o por el contrario, atentarán contra él, en esta nueva aventura llena de sorpresas y de épica. Yo estoy enganchada a las páginas desde hace días, hazte con tu copia de esta fantástica novela, haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción, y engánchate, como yo, a esta increíble historia. Y además, quería comunicaros dos cositas más antes de empezar. Como muchos sabréis, los jueves a las 22 horas de España, tenemos Cinedrome, el programa de cine que realizamos Pablo Arcadia del canal Protocultura, Rafa de Mireda Producciones, Luis del diario de Rorschach y yo, y que cada semana se emite en uno de los cuatro canales. A veces traemos invitados cósmicos como Ergat, o ilustres como Tipito Enojado. Os dejaré la lista de reproducción con los programas anteriores por aquí. Y otro anuncio especial. A partir del viernes 30 de octubre, comenzaremos un nuevo programa sobre política y actualidad, con David Santos, Infoblogger y Libertad y lo que surja. También a las 22 de España. Estad atentos a Twitter porque se vienen muchas sorpresas. Zoe Saldana es una de las actrices de Marvel que más implicada ha estado con el evento, Vengadores Votar, en apoyo a la campaña de Joe Biden a la luz de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La iniciativa fue el detonante definitivo para la polémica que ha estallado contra Chris Pratt, que no participa en el evento ni se ha pronunciado sobre las elecciones. El actor ha sido acusado de apoyar a Trump o de apoyar a una iglesia que rechaza los derechos LGTBQ+, y ha estado siendo objetivo de críticas, burlas y memes acerca de ser el peor Chris de Hollywood. Así pues, Zoe le ha dedicado un vídeo sacando la cara por él, a pesar de estar en las antípodas ideológicas de Chris, porque sabe que el linchamiento público y mediático que está sufriendo es injusto. Esto ha cabreado aún más a la prensa y a los ofendidites de Twitter, porque no pasó lo mismo cuando se criticó a Brie Larson. Así lloriqueaba es cartelera. Pero Internet ha tenido una respuesta, siempre la hay. ¿Por qué no salieron todos ellos en defensa de Brie Larson durante los últimos años, cuando la actriz protagonista de Capitana Marvel ha sido acosada, insultada y amenazada en Internet, además de objetivo de numerosas campañas de boicot, tanto en sus películas como en su cuenta de YouTube? Eh, bueno. Pues es que resulta que es muy distinto. Brie Larson sí se ha posicionado y cuando dices algo, te expones a que te respondan. Chris ha hecho todo lo contrario, callarse. Tengo varios vídeos hablando de Brie Larson, que os dejo por aquí, pero básicamente ha expulsado a periodistas de sus ruedas de prensa por ser hombres o por ser blancos. Ha hecho multitud de declaraciones, haciendo proselitismo de sus ideas identitarias y segregacionistas. Y ha provocado, aparte de su audiencia, lo cual ha hecho que mucha gente no quiera consumir su contenido o muestre su disconformidad con él mismo. Y ahora pasemos a los lloriqueos de los Social Justice Warriors, fans de Spooky Biden, para echarnos una risa. ¿Dónde estaba esta energía cuando Brie Larson fue masivamente acosada durante meses simplemente por luchar por la diversidad en la industria? Y todos lo sabían. De repente Chris Pratt es criticado por algo y todos salen en su defensa. Evidentemente, si exiges que muchos actores talentosos pierdan su empleo para poner a otros simplemente por su raza o por su orientación, buscando que las películas parezcan anuncios de Benetton, te expones a que te rebatan. Si uno es responsable para decir algo, es responsable para aguantar que le lleven la contraria. Así que, Mark Ruffalo, Robbie Downey Jr., James Gunn, etc. no defendieron a Brie Larson, que ha sufrido sexismo y acoso constante desde que la ficharon, pero defienden inmediatamente a Chris Pratt porque dicen que es homófobo y apoya a Trump. Exacto, presunción de inocencia. Si un compañero es escrachado por no posicionarse, sales en su defensa. Por otra parte, quien sí ha actuado de forma sexista ha sido Brie Larson. Brie Larson, recibe amenazas literales de muerte por ser mujer. El reparto de UCM, silencio. Chris Pratt, pierde una encuesta cualquiera en Twitter y sigue a Republicanos de la All Right, el reparto de UCM, rompiendo mi silencio. La verdad es que no sé si ha recibido amenazas o qué credibilidad tenían. En cualquier caso, lo condeno, pero no ha sido por ser mujer, ha sido por sus declaraciones y por sus comentarios. Por otra parte, seguir a Republicanos en las redes no es un crimen. Y lo de que sean de extrema derecha te lo ha sacado literalmente de la panocha. Defienden a Chris Pratt, pero no a Brie Larson, que recibe mucho más hate sin motivos reales. Decidme si eso no es patriarcado. Podrida me tienen. Posdata, denle amor a esta reina. No, eso no es patriarcado. Patriarcado es un modelo social en el que el poder lo ostenta el hombre. Esto es otra cosa. No me hagáis repetirme. Esto es, cerrar filas en torno a quienes crachan y tratan de cancelar. Es un poco raro que la mitad del UCM esté levantando defendiendo a Chris Pratt, de quien la gente piensa que es secretamente homófobo, supremacista blanco, votante de Trump, pero casi ninguno de ellos ha dicho nada cuando Elizabeth Olsen y Brie Larson recibieron amenazas de la gente piensa que Chris Pratt es secretamente machista, fetichista, autopista, culturista. Así que son suposiciones, o sea que next. Bueno, pero no todo ha sido hostilidad hacia Chris. Muchísimos fans que sí que saben separar a la persona del personaje se han posicionado dando muestras de cariño y de respeto hacia Chris y hacia sus compañeros que salieron a dar la cara por él, aún estando en las antípodas ideológicas. Me da igual que me caiga hate, solo diré que sigo queriendo a Chris Pratt y cayéndome mal Brie Larson por esa cara de soberbia que me lleva por la vida, pero yo no la acuso de ser una mierda de persona, solo que a mí me cae mal y punto, tenía que soltarlo. Bueno, pues yo me alegro mucho que a pesar de que sepas que tus contactos te vayan a afunar, tú hayas decidido posicionarte a favor de Chris, un gesto muy fuerte y valiente. Zoe Saldana defiende a Chris Pratt, fans sorprendidos. Also, Zoe Saldana. Zoe Saldana cree que Hollywood ha acosado a Donald Trump. La actriz habla solo una semana después del discurso anti-Trump de Meryl Streep. Y es que este es uno de los tweets más reveladores de la campaña maniqueísta que se maneja en la prensa y en las redes sociales, mientras Zoe Saldana, siendo demócrata, es capaz de entender el escrache masivo que sufere el partido republicano por parte de Hollywood, los fans siguen sin entender que no todo el mundo tiene que pensar igual. Y es que hace una semana, Zoe dijo que Trump estaba siendo acosado por parte de los cineastas y que esta situación era injusta. ¡Vien ahí, Zoe! A aquellos que apoyáis o criticáis a un actor como Chris Pratt por no querer subirse al carro de lo políticamente correcto impuesto por la sociedad progre de nuestros tiempos, deciros con todo mi corazón que os vayáis a la mismísima mierda. Gracias. Ahora me gustas más, Chris. Y es que es lo que tiene haber manipulado la opinión pública durante tanto tiempo, culpándonos de todos los males de la sociedad, que al final, cuando tanto la prensa como las redes sociales, los más media e incluso las instituciones públicas solo nos ofrecen una visión de la realidad, la progre, al final nos revelamos. Me declaro fan de Chris Pratt ante la cancelación que él sufre en redes sociales por no acudir al evento Pro Biden que hacen sus compañeros de reparto en Avengers. Pues claro que sí, cada quien es libre de votar lo que quiera y desde aquí declaramos a Chris Pratt el muchacho más canchero del canal. Ya te admiraba, pero tu posicionamiento político, más bien, tu no posicionamiento te honra. En conclusión, los progres ya linchan no solo a sus rivales políticos, sino a cualquiera que no les baile el agua o estás conmigo o estás contra mí. Vaya, me suenas a cierto youtuber. Se creen con el derecho de señalar, acosar, cancelar y estigmatizar a cualquiera que no use su oficio para hacer apología y proselitismo de su ideología podrida y de odio. Es muy triste. Si por esta gente fuera, todas las películas serían aburridos sermones políticamente correctos y todos los actores neomonges progres que erocen sus mítines desde el pulpito de la superioridad moral e intelectual. Eso sí, neomonges diversos de todas las orientaciones y colores porque estos ofendiditos de Twitter piensan que el éxito de una película depende de cómo de bien estén representadas las minorías en la misma. Patético. Dejad en paz a Chris que todo el mundo le quiere incluso los que no comparten su ideología porque es una buena persona, es simpático, es agradable, es divertido y es carismático. no como Brie que es una ofendida con cara de superioridad moral que se queja por todo y a la que solo defendéis los que tenéis una venda ideológica que os impide ver a las personas por cómo son y no por cómo piensan. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito. ¡Chao!